Se rumora que a las personas que se encontraban ahí no se las llevaban en camionetas ni nada, sino que salían de la academia en helicópteros y los llevaban en helicópteros y por eso les decían llévalo a la olímpica, porque decían que desde arriba del helicóptero los aventaban hacia el fondo y caían y por eso han encontrado restos entre ramas, parropa, todo eso lo han encontrado en los árboles atorados porque los aventaban desde arriba, pero eso son varias de las versiones que se han manejado y que sí es lógico porque realmente cómo vas a encontrar restos entre árboles, pues eso es lo más lógico, que se los llevaban y los aventaban así. Cuando va a mis hijas le dije no den entrevistas, no hablen nada malo de Duarte, no hagan, porque una vez dijo un señor que cuando saliera se las iba a cobrar, o sea que fue custodio de él. Muchos familiares pidieron la localización de los últimos, de sus teléfonos de los familiares, donde fue su última localización y encontraban que la ubicación era en la academia de policía, que tenían que hacer los teléfonos móviles de las personas adentro de la academia, no tenían nada que hacer ahí. Yo de la barranca escuché hace como tres años, escuché de la barranca, como me dijo, como platicó mi compañero, se escuchaba a voces que tiraban los cuerpos ahí en helicópteros, que los tiraban ahí, se bajaban en la orilla de la carretera y ya nada más los botaban. Porque la verdad, como dice mi compañero, es un lugar muy grande, muy grande, o sea, qué le diré, abarcaría todo lo que es el hueco de toda la colonia formando gato. Está inmensamente grande y sí es como más de 100 metros de profundidad que tiene. Yo oí de la barranca cuando estaba Duarte en el cargo. Sobre los rumores que nos comentaban, era que venían a tirar cuerpos, cadáveres, así nos manejaban. Diferentes versiones, pero decían que aquí era la zona para tirar cuerpos y cadáveres. En bolsas, en bolsas negras. Era mucha represión cuando Duarte estuvo, que hubo muchos desaparecidos, tanto periodistas como familiares buscando a sus víctimas, como las víctimas mismas. Fueron demasiadas personas que también fueron personas que no tuvieron nada que ver en nada, que nada más fueron daños colaterales, pero agarraban parejo y se llevaban a todos. En el dron se veía cómo quedaban atoradas las bolsas o ropa así, como en piedras. A la hora de que las aventaban, se supone quedaban colgando. Se han comentado que las primeras veces sacaban bolsas llenas de osamentas, de desaparecidos, que pues realmente las han tenido las autoridades, pero no se sabe qué ha pasado con ellas ya. Pero son muchas, son demasiadas. Por eso es que es grandísima, grandísima la barranca, su extensión es mucho. Son muchos kilómetros de la extensión y hay muchos puntos y muchas zonas que tienen todavía por inspeccionar, que sí, todas esas partes tienen más restos. No se han revisado ni un 5% de la barranca. Todavía falta mucho. A veces quisiera ser Superman para poder bajar y subir rápido. Y buscar no nada más por mí, sino por todos mis compañeras que estamos pasando esta situación tan difícil y tan dolorosa, que se nos acaba la vida. O sea, ya como yo le digo, ¿qué ley nos ampara ahora? Si las mismas autoridades son las que se llevan a nuestros hijos, a nuestros familiares. Tan solo de aquí, de esta colonia, se llevaron a siete jóvenes. Y pues aquí estamos. Si no encontramos a nuestros familiares, pues seguimos, hacemos una lucha. Tratando de buscar y encontrar a alguien más. Ya no sea nuestra propia familiar, sino de alguien más para que pueda lograr regresar a su entorno, a su familia, para que alguien, una madre, pueda llorarles. Pueda disfrutar, tenerlo ahí, o que sea. No en vida, pero físicamente sí. No en vida. Gracias por ver el video.